Bien, dijimos que íbamos a hacer algunos ajustes, sobre todo en el tema de que cuando movemos el personaje, el fondo no le acompaña, hace un movimiento raro. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos al objeto, vamos a la dirección y le decimos que no rote. Entonces, ahí definitivamente, opa, ahí el fondo nos está acompañando. Bien, ahora vamos a algo un poquito más técnico. Lo que no puede pasar es esto, que se te vaya de pantalla. ¿Cómo podemos controlar eso? Bueno, podemos intentar trabajar con los colores, decir que si toca determinado color rebote, podría ser una posibilidad. O podemos trabajar con coordenadas. Vamos a ver cómo trabajamos con coordenadas. Es un poquito más complejo, pero vamos a intentar ir despacito para que agarren la mano. Primero, antes que nada, voy a hacer que cuando el personaje se va del lugar, el mago, el wizard, rebote, rebote si toca a borde. Si toca a borde, el mago que rebote. Siempre lo voy a hacer eso. ¿Ok? Bueno, y ahora voy a ir con las coordenadas. Voy a aprovechar un poquito el código. Voy a tener, bueno, por un lado, derecha, vamos a hacer así, mira. Derecha, izquierda. Esto simplemente para que quede más claro. No afecta nada, pero está. Así queda bien armadito. Abajo, arriba, ahí está. Ahí vamos a arrancar con lo de abajo. La idea es que cuando posee una flecha de abajo no pase eso. Entonces, ¿qué es lo que me voy a fijar yo? Voy a darle un... Ahí tiene la posición inicial. Me voy a fijar, estoy en el escenario... Vamos a ponerle nombre, ya le paso a fondo. Laberinto. Bueno, fíjate que cuando yo toque la flecha para abajo, la posición en i del laberinto va a cambiar. Empieza a aumentar. Como va a aumentar, yo quiero que se desplace hasta que esa posición sea menor que un determinado valor. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo voy a hacer así, mira. Ahora, si voy a buscar el de menor, si la posición en i del laberinto, en el eje de las i del laberinto, o sea, la posición vertical del laberinto, es menor que, por ejemplo, el valor 60, por tirar un número, quiero que camine. Lo voy a dejar caminar hasta que esa posición, mientras que esa posición sea menor que 60. Fíjate que ahí lo tranco. No se desplaza más, el laberinto no se desplaza más. Ahora tengo que hacer lo mismo para arriba. Pero para arriba es similar, pero en sentido contrario. Miren, como cuando yo estoy subiendo, la posición también va cambiando. Entonces, vamos a tratar de hacer algo parecido. ¿Dónde? Yo le voy a decir, bueno, si la posición en i del laberinto es mayor que un determinado valor, por ejemplo, menos 60, lo dejo mover. Cuando ya deje de ser mayor, que se quede quieto. A ver ahí. Pa, 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 pa. El tipo va. A ver ahora si sube. Ahí está. Capaz que menos 60 es, no sé, menos 70. A ver si lo dejo subir un poquito más. Vamos a aumentar mucho este número para ver qué es lo que está pasando. Menos 200. Ahí se me fue. ¿Vieron? Esta es la idea. Jugar con esos valores. ¿Está? Ahí va, menos 80. Espectacular. ¿Está? Entonces, de la misma manera, tenemos que hacer lo mismo, pero con la posición en x. Bien, vamos a hacer ahora la de la derecha y la de la izquierda. ¿Cuál sería la idea? Vamos de vuelta acá. Entonces, control, sí. Vamos a buscar el menor. Estoy haciendo el de la izquierda, ¿no? Entonces le digo, bueno, si es menor que un determinado valor, que ahora lo... Vamos a poner posición en x por acá. Posición en x. Es menor que... No sé, 120 vamos a ponerle. ¿Está? Movete. Vamos a probar. Ahí viene el príncipe, todo contento. Vamos a tirarlo para la izquierda. Ahí quedó. Casi, casi quedó. Lo mismo podemos hacer con la derecha. Control. Control. Sí. Es un wizard, ¿no? Tiene pinta de príncipe más allá de la barita. Posición en x. Es mayor que... O sea, es menos 120. Lo dejo mover. Bien, entonces, ahí están los conceptos. Ese es el concepto. Ahora vamos a ajustar. Vamos a poner un lado. A ver hasta dónde llega. Opa, espectacular. Ahí quedó. Nos quedó impecable. Acá, ¿viste? En la izquierda le podríamos dar un poquitito menos. Capaz que... 110 ponele. A ver. Ah, precioso. Espectacular. Bien, ¿qué gané con esto? Gané que mi personaje no está limitado a la pantalla. En grande se ve mejor, miren. Miren cómo se va desplazando el escenario. Y entonces ya tengo mucho más camino, mucho más espacio, mucho más lienzo para poder desarrollar mis proyectos. Vuelvo a dejar ahí el código. Para crear un pantallazo. El que quiera lo replica. Obviamente recuerden que los valores van a cambiar de acuerdo al fondo que ustedes pongan, ¿no? Pero el concepto es acotar del movimiento en el eje de las X y en el eje de las Y. Le dije que era un curso avanzado, ¿eh? Este estuvo medio complicado. Pero después le van a agarrar la mano y si no, usan la mochila. Después que agarran el concepto, agarran, lo sacan de la mochila y le cambian los valores.